De día no hay estrés, de noche pienso en ella, en lo que pedí Vivir así Cantando fantasía para ser feliz Feliz así, fingiendo una sonrisa, que no guarde cicatrices de lo que sufrí Y hoy, que no puedo ya seguir con tanto amor, le pido que le cuente mi dolor Y que vea en sus ojos lo que siente ella por mi Búscala, dile que la quiero mucho más que mi